Touchdown, Touchdown, I got a Touchdown, Touchdown, mami tengo el Touchdown ¿Qué onda gente? Estamos en una nueva partida En un nuevo video Bueno, ahí como vieron, miren, camperitas heroico, camperita heroico de la temporada pasada Un lobby demasiado, demasiado picante Los grabé porque me están pidiendo últimamente que grabe el lobby Si no grabo el lobby es porque, o sea, pongo tarde a grabar Pero trato mayormente de grabar el lobby ahora, de mostrarle, miren lo picante que era esta partida Demasiado picante, así que bueno, decidí grabarle y ver qué salía Bueno, acá estaba con Joel, TNT Joel, TNT Rodri y ZT Uli Paso a explicarle lo siguiente Veníamos jugando hace 3 partidas ya 3 partidas demasiado picantes donde teníamos cruzado gente de GZ Gente conocida ya, de team conocidos Y veníamos ganando las 3 Creo que ganábamos, sí, ganamos las 3 Y yo en las 3 hice un kill en cada partida Hice un kill en la primera, un kill en la segunda, un kill en la tercera La verdad que no, no era mi tarde Venía para atrás Joel me estaba diciendo carriado Andaba subiendo fotos en grupo de que era carriado Se cagaba de risa de mí Y le digo, dale, puto, le digo, vamos a grabar una partida más Y si sale, sale, si sale piola la subo, le digo Si no, bueno, andate, porque él ya se quería ir Y yo, bueno, le digo, vamos a grabar la última, no sea kill Le digo, me dice, bueno, dale, vamos a grabar la última Carriado, me dice Yo tranquilo, le digo, bueno, dale, vamos Como nunca cayendo en pick Cosa que a mí no me gusta caer en pick Nunca me gustó caer en pick Pero esto tiene un modo mucho más camicase Así que van a pick Y le pregunté por qué iban a pick Me dice, porque a mí me gusta caer y matar de una No me gusta andar looteando ni nada Así que, bueno, decidimos bajar en pick Repito, a mí no me gusta bajar en pick Para nada, no me gusta pick Así que, bueno Fuimos porque iban todos Digo, no me voy a tirar yo solo Así que bajé en pick Sabíamos que caía gente en el faro Así que automáticamente fuimos a A buscar a los enemigos Yo por lo menos rescaté un chatequito al 2 Una AN-94 Ni con astil al 3 pegas con esa arma Es un asco, literal La AN-94 No me gusta para nada Y bueno, ahí ya se empezaron a cagar a tiros Se estaban disparando Y le digo a mis compañeros que había gente Bueno, ya teníamos una escuadra ahí Entonces Yo ahí veo al primero Miren, miren lo blindado que estaba Este chabón Estaba demasiado blindado Así que le saqué 8 de vida 9 le sacaba Mira, ahí que se hacía el truquito Pero estaba agachado Así que no salió Miren, le sacaba de 8 No estaba demasiado blindado Bueno, ahí a mis compañeros Le avisé que teníamos gente ahí Que estaban yendo hacia el faro Que traten de cortarlo ahí Que no llegue al faro Porque eran descampados Bueno, mis compañeros estaban yendo hacia ahí Pero miren Joel El 3 En Cotatúa Estaba abajo en Cotatúa solo Logra llevarse a uno Pero tenía una escuadra En este era Joel ahí abajo Mucho no pudo hacer Así que Murió rápido Yo me cagaba de risa de él Porque me trató de carriar Todas las partidas anteriores Igual tenía razón Venía matando uno por partida La verdad que venía para atrás Ellos venían matando 6, 7, 8, 9 En una partida Uli llegó a matar 13 En una Rodri llegó a matar 12 Joel creo que llegó a matar 9 Yo mataba de uno De uno Y bueno Le digo A Joel Tratá de que esta partida No la gane Pues si la gano La subo Y encima te voy a descansarle Porque encima murió primero Era una partida demasiado picante Éramos 3 La verdad que tenía que hacer Una partida linda Para que la suba Así que bueno Miren acá me bajan a Rodri Ese quedó un tiro Logré llevármelo Y logré también Que no rematen a mi compañero Así que bueno Ahí curan a Rodri Y logro matar al El primer enemigo Que estaba demasiado tocado Y bueno ahí tenía mi token Nunca llevo token Esta vez llevé token Porque iba a pick Y sabía que Que no iba a haber loot Y la verdad que el token Fue horrible Miren el token Pedorro que me tocó Mis compañeros siempre Toca chaleco al 4 Gross a todo Pero miren a mi Un SBD Un chalequito al 2 Que ya tenía No me tocaron balas No me tocaron paredes Hielo No me tocó absolutamente nada Bueno también También teníamos gente abajo Que era la escuadra Que Que había bajado Joel Entonces decimos esperar Y miren Ya me empezaron a disparar Yo no los veía Sinceramente no los veía Sabía que estaba en la casa L Pero no los veía Entonces decido retroceder Un poco Y ver si los llegaba A tener en mira Pero no los encontraba Buscaba la posición Trataba de buscar Pero no Pero no No llegaba a verlos Así que Y bueno Vamos a retroceder Un toque Porque No nos conviene Estar ahí Miren el loot Pésimo que teníamos Yo tenía 85 balas No tenía paredes de hielo Lo único bueno Que tenía 5 botiquines Y un chalequito El 2 Que era zafable Porque después Lo otro era pésimo Así que bueno Ahí decidimos retroceder Pero sigan disparando Sigan disparando Entonces Uli dijo Ya fue Yo retrocedo Y trato de bajarlo Porque Están re cargosos Los guachos De ahí abajo Así que bueno Vamos Entonces yo voy Sigo subiendo Quería lutear algo Porque no tenía Absolutamente nada Digo por ahí Está la mejora Pero no había nada Ya habían luteado Habían luteado todo No habían dejado Absolutamente nada Y ahí le empiezan A disparar A mis compañeros De costado O sea Del lado De la casa Camper Del lado De la casa L Bueno acá Del lado Donde estoy Yo ahora Sería Ahí Uli llega Luego era Llevarse a uno Y bueno Ahí le empiezan A disparar De costado Miren a lo que Le dejaron de vida Entonces yo agarro Avanzo Y tenía uno allá En la torrecita Que iba avanzando De a poco Y como yo tenía La SBD Le sacaba bastante Igual estaba bastante blindado Porque miren Lo que se sacaba Con la SBD Bueno acá miren Me dejaron a un tiro Pegaban una barbaridad Estos muchachos Pegaban demasiado Y ahí veo Que uno Me estaba avanzando Digo Acá me están Enrullando Así que bueno Los peros Los peros Fue fundamental Ese crítico De 57 En la cabeza Tenía que arreglar Al 1 En la MP40 Y de pedo No me bajaron Pero miren Otra vez a 22 de vida Ya prácticamente No tenía chaleco Tenía pocos botiquines Ya ahí logran Llevarme a Rodri Tratamos de bajarlo Con Uli Rápido Miren Uli Con Scar Le estaba arrullando Tenía escopeta Pero él fue con Scar Tratando de que no No rematen a nuestro compañero Ahí curamos a Rodri Y quedaban dos de ellos Porque el que yo había bajado Primero Lograron revivirlo Y miren Ya estaban los dos ahí Pegaban demasiado Miren 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 como pega Miren Con dos tiros Me sacaron Como 50 de vida A Uli También lo dejaron Sin vida Estábamos demasiado jugados Ahí yo tiro una granada Por si avanzaban Rodri ya no tenía botiquín No tenía vida Y miren Me seguían pegando Me seguían pegando Pegaban demasiado bien esto Encima que nosotros no teníamos loot Ahí le paso un paquete de balas a Uli Porque estábamos en el horno En serio No teníamos buen loot A ver si le saqué una banda de vida Pero bueno Finalmente Uli Logra ayudárselo Fue una linda robadita De kill de Uli Porque ese Ese kill era Era mío Le saqué más de 100 De vida Así que Pero no No pasa nada Acá lo fundamental Era sobrevivir Porque miren Miren La vida que tenía 101 No teníamos botiquines No teníamos chalecos No teníamos pared de hilo Miren las balas R Que tenía 37 No la verdad Que era un loot Pésimo No sé Cómo salimos vivos De esta Pero bueno La bancamos bastante bien Ahí cambié la SBD Porque siendo sincero La SBD cuando son 3 No te sirve demasiado Si no pegas headshot Porque Es muy lenta esa arma Así que no conviene Bueno Acá miren Teníamos gente acá Había visto uno en la iglesia Y Uli Debe ser uno solo Que está en la caja Dice Mirá Ahí lo veo justo en la caja Le doy un crítico de 84 Pero bueno Otra vez Uli Haciendo de las suyas Me robó un kill Bueno Acá Ya habíamos lootado bastante bien Ya estábamos bastante bien equipados Ya tenía chalequito al 4 Casco al 3 Habíamos recorrido todo PIC Habíamos recorrido Bimasaki Todavía no habíamos encontrado gente Entonces acá decidimos ir a Hacia zona Sabíamos que teníamos gente en la casa de L Que no estaban en zona Y los queríamos esperar a la altura Y miren ahí Estaban saliendo de la casa Entonces nosotros decidimos ir hacia ellos No dejar que avancen Teníamos gente también en la casa de dos pisos Que estaba en zona Estaban casi todos en zona Pero miren todos los que quedaban En esa zonita chiquitita Eran 16 Y quedaban demasiados Así que bueno Nosotros decidimos ir a cortar a esos Que no avancen Como ven yo siempre mirando de reojo Miren ahí se lo dejé demasiado tocado También le saqué más de 100 de vida Entonces decidí ir a arrullar de una Con la MP40 Logro bajarlo Y ese también logro bajarlo El que estaba ahí abajo Ese se lo robé a Uli creo O no sé si me había tocado por zona Pero sí se lo robé a Uli Bien hecho Porque me robó dos kills El rata apestosa Y bueno Merecía que le robe un kill Bueno acá miren Tenía uno curándose en el hielo Logro bajarlo Ya tenía cuatro kills Veníamos bastante bien Teníamos gente en la casa de dos pisos Que nos cagaba a tiro de todos lados Digo me curo y tiro una granada Para ver si puedo rematarlo Pero finalmente me terminaron Robando el kill Estas ratas apestosas Quedaban 12 Miren lo que era la zona Éramos dos Porque Rodri ya había muerto Miren Cero botiquines Cero paredes de hielo Cero granada explosiva Cero toda buena Ahí le robé un kill A los de la casa Que iban a Ese iba hacia el árbol A cubrirse No sé qué quería hacer Pero finalmente logré Llevármelo Ya teníamos 5 kills Quedaban 11 personas Miren lo que era La zonita muy chiquita Parecía una Una sala privada Porque Había demasiada gente Bueno ahí miren Rescaté una grosa Pero no tenía paredes de hielo Tenía una sola granada explosiva Ahí me empezó a pegar La zona No sé cómo Los de la casa No me vieron O sea me vieron Pero no me empezaron a disparar Entonces yo miren Avanzo Como eso me estaba disparando Miren el crítico Tremendo que les pongo Logro bajarlo Digo Tiro una granada No sabía si iba a llegar Pero finalmente No llegó la granada Me cagué de hambre Con la granada Digo fue Ahí uno tirado Voy a avanzar de uno Me estaban tirando granada encima Ahí Uli Logro tirar a uno Me dejo sacar un poco De vida por la zona Remato el que tiró Uli No pude bajar al otro Me terminaron matando Y quedó Uli salvando la partida Veníamos haciendo una partida Demasiado buena Ahí miren Uli baja uno Baja el otro Uli Demasiado bien Ahí le tiran un papazo Ahí se ve como tiran un papazo Pero uno se elimina Y el otro lo termina bajando Así que la verdad Fue una tremenda partida Y nada de eso Espero que dejen Su like en forma de apoyo Y nos estamos viendo pronto gente